Así que todos los niños los quiero ver aquí en el punto de oración el día martes a las 8 de la noche para estar tratando. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. El día sábado tendremos nuestro servicio, no, servicio de niños. Venimos a aprender, los niños van a venir a aprender. Pero el día 3 de mayo, no, de marzo, vamos a tener nuestro servicio de niños. Amén. El 3 de marzo, aquí a las 5 de la tarde. Así que les invitamos a todos los papás porque vamos a tener un culto excelente. Amén. Para la gloria de Dios. Así que les invitamos, vengan, para que su hijo se sienta animado y vengan a buscar usted también de la presencia del Señor. El día domingo estaremos aquí, el próximo domingo estaremos para aprender de la palabra de la Biblia en la Escuela Babilical a las 4 de la tarde. Por favor, tratemos de ser un poquito más puntuales. Amén. Vamos a forjar. Bendito sea el Señor. Amén. Así que a las 4 vamos a estar aquí para aprender de la Biblia el día domingo. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, las damas y los caballeros están juntos. Amén. Y a las 5 contaremos en un servicio como este de adoración y de exaltación al nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y el domingo la palabra la va a tener nuestra hermana Edna. Amén. El domingo la palabra, la dirección va a tenerla nuestro hermano Edna. La dirección del servicio el domingo que viene. Hay que aprender a servirle a ser. Así que prepárense en esta tarde. Le estoy dando aquí un inicio. Él dirige a nuestro hermano Edna en la palabra de nuestra hermana Edna. Y los especiales le vamos a dar una especiales llamada a Dolly para el domingo. Y a nuestra maña Edna siempre canta juntos. Así que la vamos a ir a las dos a cantar. Y también va a estar Jordi porque hoy no está Jordi, pero le vamos a cantar hoy a Jordi para el domingo lo dejamos. Amén. Así va a estar el servicio y siempre va a dar la predicación de que en la palabra de nuestro pastor. Dios le bendiga y le vamos a poner con el pie. Y le vamos a darle gracias al Señor por esta tarde. Que no sea el Señor.